Hola a todos, bienvenidos a Vive Digital Nuestra Casa Su Casa y hoy cumpliendo un reto muy especial al pie de la letra estamos en este evento que se llama Colombia 3.0 Exactamente, nos encontramos aquí en la zona T el lugar donde programadores, diseñadores, animadores y emprendedores se reúnen para adquirir conocimiento aquí en esta cumbre de tecnologías que se llama Colombia 3.0 Y la verdad es que es un gran evento y está lleno de grandes experiencias y hay de todo, de todo un poquito, no se imaginan hay por todas partes de la zona T tenemos un montón de módulos tanto que uno de verdad se pierde pero para eso existe una aplicación que a mí me sirvió para guiarme por todas partes la aplicación de Colombia 3.0 es un hit descarguenla para ver todo lo que se perdieron pero la verdad está muy muy bueno porque no arrancamos con todo lo que vamos a hacer Yo les quiero contar que estuve en la ceremonia de inauguración de Colombia 3.0 y fue genial estuvo el ministro de las vices, hubo cantantes la presentación de López fue genial quiero invitarlos a ver la nota, veamos la nota Bueno, en este momento estamos esperando con ansias a nuestro ministro David Luna que va a dar inicio a la inauguración de este evento el Colombia 3.0 en su quinta versión Colombia 3.0 es la cumbre de contenidos digitales más importante que hay en América Latina nos sentimos profundamente orgullosos que hasta el momento haya ya más de 14 mil inscritos que haya más de 120 speakers internacionales y estoy absolutamente seguro que acá se va a mezclar la oferta y la demanda nuestros emprendedores con nuestros empresarios pero lo más importante, los ciudadanos que no necesariamente saben de contenidos digitales de videojuegos, de animaciones y que quieren ver, que quieren aprender a eso es lo que le apuesta Colombia 3.0 Creo que vamos a romper todos los récords Colombia 3.0, esta es la quinta versión es decir, durante 5 años hemos hecho esta cumbre que nos posiciona como la cumbre más grande de América Latina en contenidos digitales y tenemos cosas impresionantes la televisión demoró 34 años en llegar a 50 millones de usuarios la radio 14 años, el internet apenas 5 años todos los sectores productivos necesariamente van a tener que ver con la nueva tecnología y por eso nosotros le apostamos a TIC y agro, a TIC y salud, a TIC y turismo, a TIC y educación es con eso, con la tecnología que vamos a reducir las brechas yo lo señale hoy, los crecimientos exponenciales entre 2014 y 2019 son impresionantes prácticamente más de las tres cuartas partes del mundo conectado y por esa razón hay que entender que la infraestructura para llegar a las casas a los móviles, a los desktops son muy importantes pero también los contenidos y hoy se está creando contenido Colombia es un referente internacional Colombia es un ejemplo internacional y tenemos que sentirnos todos profundamente orgullosos de lo que hacemos acá Las exportaciones de la industria han crecido bastante en el 2010 contábamos solo con 7 millones de dólares de exportaciones ahora en el 2014 cerramos con más de 33 millones de dólares de exportaciones eso es un crecimiento muy importante y todo esto ha sido en parte gracias al trabajo del Ministerio TIC y gracias a eventos como Colombia 3.0 La verdad es que la estamos sacando del estadio porque el contenido es el rey Y ese reto es nada más y nada menos que lograr pasar de la bonanza minero energética a la bonanza digital El reto se los dejo a ustedes El reto es de todos y entre todos lo tenemos que construir Bienvenidos a Colombia 3.0 Muchas gracias Uy, en realidad estuvo increíble y magnífica la inauguración de este evento Colombia 3.0 Estuvo genial y no es para menos porque Colombia 3.0 es la cumbre más importante no solo de este país sino en Latinoamérica Y con este gran evento y estos grandes invitados que hemos tenido todos los grandes expositores pues no podemos más que tener un gran invitado aquí hoy ¿Quién? Tenemos a nuestro Ministro David Luna Por favor ¡Excelente! Gracias, gracias ¿Cómo estás? Tocayo Bienvenido Hola Karim ¿Cómo estás? Don Tuyo Ministro ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo has estado? Feliz de estar acá con ustedes Ministro, qué bueno tenerte aquí en Vive Digital Bienvenido, esta es tu casa aquí estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros Muchas gracias por la invitación Un saludo a todos los televidentes Yo los veo a ustedes todos los domingos Muy juiciosamente Y hago recomendaciones de vez en cuando Y les tuiteo y tal Ministro, una pregunta Este evento tan importante para el país Colombia 3.0 ¿Cómo nos está ayudando a cerrar la brecha social? Miren, Colombia 3.0 es la más importante cumbre de contenidos digitales en Latinoamérica Colombia es el único gobierno que financia una cumbre de ese estilo Y lo hace por una simple razón Porque es indispensable que los emprendimientos, que la innovación cada día tengan más espacio Pero adicionalmente, que la ciudadanía pueda y entienda lo que se está generando y produciendo Entonces, ¿a qué ayuda esto? A mejorar la condición de vida del ciudadano común y corriente Acá les resolvemos problemas a los ciudadanos de a pie Pero también a promover A promocionar A esa gran cantidad de jóvenes Y de adultos Berracos Perdónenme la expresión Que lo que hacen es crear Que lo que hacen es construir Y yo creo que por eso Se ha posicionado también Colombia 3.0 Sí Y ministro, tú has estado En todos los escenarios de este gran evento Porque es que hay muchas carpas y muchos sitios ¿Cómo te ha parecido todo lo que tú has visto hasta este momento? Bueno, recorrí la totalidad de los escenarios Estuve en uno muy valioso Que ustedes deben querer mucho Que es el de la televisión pública Una muestra de canal por canal Cómo producen, cómo construyen Después subí unas escaleras en un bar A ver a los de apps.co Una maravilla de aplicaciones Yo soy futbolista Y hay una nueva aplicación Donde si uno no tiene parche con quien jugar Se mete Y le dice a qué cancha llegar Con qué equipo jugar Buenísimo De ahí salí a todo el tema de animación Después de videojuegos Maravillosa la oferta Estuve en todo el tema de los puntos Vive Digital y Vive Digital Plus Y los Videolabs Bueno, y en las conferencias Que estuvieron siempre Prácticamente con más de 1500 personas Colombia 3.0 rompió un súper récord ¿No? 17 mil inscritos Vinieron a este sector de Bogotá Gratuitamente Sin pagar un solo peso Eso era lo que tenían planeado Que tuvieran 17 mil El año pasado tuvieron 15 mil Exactamente Subimos 2 mil más El año pasado 15 mil Aumentamos el número de speakers internacionales Aumentamos las temáticas Por ejemplo, una muy importante Monetización O sea, yo hago una creación Yo desarrollo una aplicación Bueno, ¿y cómo la vendo? ¿Cómo voy a producirle al país? ¿Cómo voy a producirle a mi negocio mejores oportunidades? E hicimos uno que se me acaba de olvidar Que es súper chévere Que es el Business Day Que es cruzar el empresario con el emprendedor Y algo muy lindo Que es lo del espacio para los niños Por primera vez Colombia 3.0 Tuvo un espacio para que los niños permanecieran tranquilos Tecnología muy interesante La de Sole, por ejemplo Y bueno, creo yo que va por muy buen camino este tema A mí me ha encantado, ¿no? A mí me ha encantado Yo tengo una pregunta Porque en la cumbre, en la inauguración que hiciste En la ceremonia de inauguración Me pareció muy interesante Como la transformación que ha tenido Colombia Gracias a la tecnología Y cómo la industria de contenidos digitales Deber a la par ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Y de cómo Colombia debe asumir este reto tan grande Y tan importante Miren, el presidente Santos tomó una determinación En la cual muy pocos creyeron en su momento Pasar de 200 a 1.078 municipios conectados De conectar prácticamente la totalidad de las minipymes O de las minipymes De lograr algo muy importante Aumentar el número de conexiones De 2 millones, ya vamos en 11 Y tenemos un reto de 27 millones Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La infraestructura avanza No hay que dormirse Avanza, vamos por buen camino Hay que empujar Pero ahora necesitamos que esa infraestructura se use ¿Cómo? Con contenidos digitales Con videojuegos Con programación Con obviamente herramientas que le permitan Por ejemplo A los niños que no les gustan las matemáticas Aprenderlas con más diversión Hacer temas que de alguna u otra manera impacten Y por eso para nosotros Los contenidos digitales son pieza esencial en la economía Con todo este crecimiento que estamos teniendo La apuesta que hizo el presidente De crear la infraestructura De que haya más usuarios conectados ¿Cómo podemos esta nueva generación De creadores de contenidos Estar listos para esa oportunidad? Pues muy importante Primero Cuando llegó el presidente Santos a Colombia O mejor al gobierno Es que teníamos una proporción De 27 niños Por cada computador En los colegios públicos Ya vamos en 7 niños por computador Queremos llegar a 2 niños por computador Ahí que hay Una oportunidad ¿Para qué? Para que los contenidos educativos Rueden con facilidad En segundo lugar El de la ciudadanía El gobierno tomó la decisión De quitarle los impuestos A los computadores A las tabletas Y próximamente espero A los teléfonos inteligentes Y adicional A las personas de la base de la pirámide Los demás O los que tienen más dificultades económicas Se tomó la determinación De subsidiarles La conexión a internet ¿Qué queremos? Que todos tengan las mismas oportunidades Que la información independiente fluya Que en Orito Putumayo O en Vigida del Fuerte Antioquia O en Barranca de Upia en el Meta Todas las personas tengan la misma oportunidad Que una persona en Nueva York O en Sidney O en Londres ¿Cómo se logra eso? Con tecnología Por eso es muy importante Que el contenido digital Cada día sea mayor Ese es el gran reto de estos años El contenido digital Ayudarle a un niño A estudiar matemáticas Ayudarle a que mejore su ortografía Lograr que entienda mejor su historia A eso es lo que queremos apostar Y ministro En este momento Digamos en el presente ¿En qué vamos como En qué está pasando en este momento Yendo hacia esas metas Hacia ese propósito? Bueno Tenemos dos retos muy grandes La primera de ellos Es cada día lograr que la tecnología Atienda sectores transversales Resolver el tema por ejemplo De los problemas en la agricultura En el campo hay muchas dificultades Y la gente muchas veces No tiene como investigar Una dificultad en su ganado O en su cultivo Por eso tenemos que usar cada día mejor Los kioscos y los puntos vive digital Para prestar ese acceso En la salud Cada día tenemos que resolverle más El problema al paciente Y esos contenidos son los que estamos promoviendo Antes Si un emprendedor tenía una idea Como dijo ahorita David Mi tocayo Tenía la posibilidad de que Aps se la financiera ¿Cierto? Ahora hemos invertido un poco la tarea Vamos a la empresa Vamos a la ciudadanía Y le decimos ¿Qué problema necesita resolver? Y ponemos al servicio A nuestros emprendedores En Colombia 3.0 Hubo un primer ejercicio Maravilloso Trajimos a todos Los dueños De los periódicos De los medios impresos Y les dijimos Ustedes tienen que Avanzar O si no la tecnología Los absorbe Sentamos a los emprendedores Sentamos a los medios Y ahí van desarrollando Nuevas alternativas Eso es contenidos digitales Esta cumbre ha sido muy interesante Me parece a mí Todo lo que he visto Me ha gustado muchísimo Y me siento realmente honrado De poder estar aquí Compartiendo con ustedes Y compartiendo la información ¿Cuáles son las conclusiones Que usted tiene Del Colombia 3.0? Bueno, yo creo que son tres Primero La gratitud A los conferencistas A todos los que ayudaron A mostrar sus productos Pero fundamentalmente A los ciudadanos Que tomaron la decisión De venir Más de 17 mil colombianos Vinieron a una cumbre Y eso tiene Una muy importante Evaluación Y por supuesto Desarrollo de aplauso El segundo Que se comienza a entender Que Colombia es líder En el continente Y vamos a seguirlo haciendo El próximo año Esperamos Que sea más fuerte Colombia 3.0 Pero queremos Que la industria Ayude Que la empresa nos ayude A financiar el proceso Por ejemplo En tercer lugar Es muy interesante Y muy importante Haber logrado Que el empresario Entienda Que acá puede resolver Sus problemas Pero adicionalmente Que el colombiano Se sienta orgulloso Mire Lo dijeron los internacionales En Colombia Se están produciendo Los mejores videojuegos Del continente En Colombia Se está generando Una animación Que puede competir Con cualquiera En el mundo Sea talento nacional Todos los que nos están viendo Siéntanse Con la capacidad De poder desarrollar Sus sueños Desde este sector De la tecnología Bueno ministro Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Queremos Decirle que está Siempre bienvenido En la Casa Viva Digital Tienes que ir a visitarnos Nuevamente Y ha sido muy lindo Poder ser parte De Colombia 3.0 Muchísimas gracias No, muchas gracias De corazón por invitarme Vuelvo y repito Me siento orgulloso Y agradecido De lo que ustedes hacen Ustedes le cuentan Semanalmente Al país Que hacemos nosotros En las regiones Que tenemos al servicio De los ciudadanos Y este programa Es esencial para nosotros Pero sobre todo Los televidentes Muchas gracias Por favor por acompañarnos Mil y mil gracias A nuestro ministro Y ahora nos vamos a ver Dos notas Que de verdad Valen la pena Pero no antes Sin invitarlos A que conozcan Nuestra página web Vivedigital.tv Y nos manden Sus historias A través de nuestro Hashtag Vivedigital.tv Yo sigo aquí En este evento Colombia 3.0 Súper emocionada Con todo lo que está pasando Y ahora mismo Me encuentro En el recinto De la televisión pública Este evento Se llama Pásate a la pública Hola chicos ¿Qué está pasando aquí? Soy Karina Karina ¿Cómo estás? Encantadas Cuéntame tú Un poquito Sergio ¿Qué se siente Ser parte De la televisión pública? Pues Hacer parte De la televisión pública Es algo Que realmente Me enorgullece No solamente Por la variedad De contenidos Que contamos hoy Los ocho Canales regionales Con los que contamos Hoy los ocho Canales regionales Sino porque además Es televisión Contada por gente Real para gente real Qué rico Y qué rico Hacer nuevos amigos Así es Karina Chao Chao Bueno la pública Es el corazón De Colombia Es la diversidad En plena De todos los canales Con sus idiomas Con sus costumbres En cada una De las regiones Porque tenemos Unos contenidos Que van al desarrollo A la tendencia De la sociedad A que el ciudadano Se apropie De sus canales públicos Porque hay una oferta Distinta Que complementa Y que genera Valores Que genera Entretenimiento Que genera Una cantidad De elementos Que hacen parte Del enriquecimiento De una familia Y de la sociedad Porque nosotros Realmente experimentamos Nosotros estamos Haciendo nueva televisión Televisión alternativa Y televisión Donde usted Se ve Desde su región Llegué al canal Reinal Tele Pacífico Para mí fue muy gratificante Porque yo Desde la misma burbuja Que vivía Empecé a conocer Todas las cosas De nuestra región Y empecé a tener Ese sentido de pertenencia A identificarnos Con lo nuestro Qué bueno Haber estado aquí En Colombia 3.0 En Pásate a la Pública Este evento Que reunió Televisión pública De todas partes Canal 13 Tele Pacífico Tele Caribe Tele Islas Mejor dicho Todo el mundo Y fue muy Muy especial Haber compartido Tanto con los gerentes Como con los presentadores De esta gran familia De la televisión pública Ciudades sí Es que la tecnología Este al servicio De los seres humanos Que logre solucionar Los problemas Que más nos duele A los ciudadanos Que hagamos una ciudad Incluyente Innovadora Interconectada Una ciudad Que logra A través de la inteligencia Solucionar los problemas De las personas Con tecnología A cualquier persona Le puede dar Un ataque Caerse Necesitar Una atención inmediata A través de La posibilidad De que Un teléfono inteligente Llame un dron Ambulancia Le dé la ubicación O referencialmente El dron Capte la información Y llegue hasta el paciente Y lo atienda Como lo vimos ahorita En este simulacro Es una muy buena manera De demostrar Cómo un dron Sirve por ejemplo Para el tema De atención médica Gran parte De los pacientes Que tienen complicaciones Es porque Se demoran mucho En atenderlos Esto hace parte De todo un concepto De Ciudades sí Colombia 3.0 Es la cumbre De contenidos digitales Más importantes De toda la América Latina Ahí se encuentran Los emprendedores Los empresarios La industria Y por supuesto El Mintic Que actúa como Un gran host Y nos acompaña A través de todo Lo largo De este gran acontecimiento Eso es cierto Pues sabes que Cari Hay algo muy interesante Que me pareció Tuve la oportunidad De hablar con algunos jóvenes Que han asistido A las conferencias Y gracias a lo que Han escuchado Y todo lo que Los conferencistas Les han transmitido Tienen ahora Como unas ideas Super innovadoras Y ha sido Pues muy benéfico Para su carrera Ah me gusta Pero también Es un escenario Para que pasen Muchos proyectos Del Mintic Por ejemplo Está Mintic Confío Que es una iniciativa Para poder encontrar Grandes embajadores Que nos ayuden A mostrarle A nuestros niños Y jóvenes Como usar internet De una forma segura O el panel De mujeres TIC Me encanta Vamos a verlo Bueno ministro Nosotros nos encontramos Aquí en la plaza De Andrés Estuve con la viceministra María Carolina Hoyos Ya todos la conocen ¿Cómo estás? Estuvo buenísimo Tu presentación Super chévere Definitivamente En TIC Confío Es muy importante Porque lo que Estamos buscando Es prevenir A los niños Y a las niñas A que no corran Riesgos en el internet Hay riesgos En el internet Y lo que Tenemos que hacer Es que nuestros jóvenes Y nuestros niños Entiendan Los riesgos Para que los prevengan ¿Es importante Sobre todo Para los jóvenes Ahorita? Es muy importante Para empezar A partir de la base De que detrás De una pantalla Uno no sabe Quién está Y tiene que tener Mucho cuidado Con lo que está haciendo Con las fotos Que está mandando Los videos Que está mandando Y saber que En quien dice ser Puede no ser Esa persona Pienso que Hoy en día Los padres Tienen que tener Mucho más cuidado Tienen que estar Más pendientes De lo que hacen Sus hijos en las redes Así que Es parte de nuestra misión Empezar a Replicar Todo este tipo De contenidos Y los buenos usos De esta maravilla Que se llama Internet El sexting Y es que Nuestros niños Y nuestros jóvenes Se toman fotos Se las mandan A los novios O a las novias Pensando Que eso va a quedar Entre dos Y cuando tú mandas Una foto Ya no la controlas Te invito A que no des Ciberpapaya Yo creo que también Empezamos a Darnos cuenta Que nuestra vida Ya no nos empieza A pertener Sino que se vuelve Parte de un registro En un aparato Y se vuelve público Y bueno Hay que tener conciencia De eso Y ser muy cuidadoso Bueno aquí pudimos Ver las opiniones De todos los embajadores De En TIC confío Y por eso Tenemos que tener Responsabilidad Y uso responsable De las TIC Confía en las TIC En TIC Y no den ciberpapales Voy a asistir A un panel De mujeres Donde ellas Van a hablar Sobre la importancia De la mujer En la tecnología Hay representantes De Facebook De Google Y estoy muy interesada En todo lo que ellas Nos pueden contar Sobre cómo podemos Participar Y cómo podemos Ser más influyentes En este campo Yo soy Laura Camacho Soy comunicadora social No soy ingeniera Y terminé En el mundo De la tecnología Soy en este momento La directora Para Google Colombia Centroamérica y Caribe Danos un ejemplo De cómo las mujeres Podemos sobresalir En este campo Claro es que Lo más maravilloso De las tecnologías Y toda esta industria Es la cantidad De puestos nodos Que han generado Ustedes se imaginan Por ejemplo Biólogas Aplicando tecnología Para descubrir el mundo Creo que en el mundo De la tecnología Hay todo el espacio Para las mujeres No solamente lo correcto Sino lo inteligente Las mujeres aportamos Una diversidad Y una forma distinta De ver negocio Yo soy Sandra Quintero Soy la gerente De Facebook para Colombia Y para mí es un placer Estar hoy acompañándolas Y contándoles Por qué las mujeres Tenemos que definitivamente Aprovechar Aprovechar este espacio Que el mundo De las tecnologías Nos está brindando Entonces Cuando tú ya empiezas A analizar Cómo la tecnología Realmente impacta Y cómo nosotras Las mujeres Podemos también Poderle aportar A este mundo Es cuando las oportunidades Se empiezan a crear Y es donde tú Puedes hacer parte de ella Yo soy Dani Vengo de México Y Epic Queen Es la primera organización Mexicana Que apoya A que más niñas Y mujeres Sean creadoras De tecnología Pero también Que sean líderes De tecnología Nos dimos cuenta Que lo que nosotros Pensábamos Que la tecnología Había muy pocas mujeres Era una realidad Y una realidad mundial Donde pues el 98% De la industria Está lidada por hombres Y que para en 5 años Va a haber más de 1.4 millones De empleos en tecnología Entonces hay una desventaja Increíble para las mujeres Sabemos que queremos Que más mujeres sean líderes Y creadoras de tecnología A través de diferentes proyectos Así que ya saben Seguir el ejemplo de Dani Ir a los Startup Weekends Meterse en todos los eventos De tecnología Informarse Y lograr sus empresas Y volverse una Epic Queen Como Dani A todas las mujeres Jovencitas Que hasta ahora Están decidiendo Que estudiar Yo soy ingeniera industrial No tienes que ser ingeniera Sin embargo Te invito muchísimo A que explores este mundo Yo las invito A todas A que realmente Se le midan A este tema Que consideren las ciencias De la computación Y que entren a este mundo Maravilloso De la tecnología Bueno señores Les quiero contar Que es la primera vez Que Colombia 3.0 Hace una zona Especialmente para los niños Se llama la Zona Kids Y estaban haciendo Un evento Que se llama Code Party ¿Sabes qué significa Code Party? Code Es como la fiesta Del código Y es donde enseñan A unas niñas De 8 a 12 años A programar videojuegos Y audiovisual Jugando Y es increíble Es la primera nota Que vamos a ver Y la segunda nota Que vamos a ver Se llama Es la inauguración De RecMotion RecMotion Es un festival Que está específicamente Dirigido A contenidos Que tú creas Con tu dispositivo móvil Buenísimo Veamos Veamos esa nota Bueno me encuentro En este momento En la Zona Kids Aquí de Colombia 3.0 Niñas ¿Cómo están? Un saludo Digan todos Hola Por primera vez En Colombia 3.0 Tenemos una zona Únicamente dedicada Para niños Entre 6 y 14 años Bueno en estos momentos Lo que estamos haciendo Es una actividad Llamada Code Party Es una fiesta Para niños Para que ellos Aprendan A ser creadores De tecnología O contenidos Y aplicaciones digitales Específicamente El lenguaje El código Que tienen los computadores ¿Qué tal les parece eso? Chévere ¿Chévere? Muy chévere ¿A ti qué te parece? A ti tienes cara De estar emocionada A mí me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho La tecnología Porque uno puede hacer lo que uno quiera con ella Aprendiendo a utilizar la tecnología Para generar contenidos Y aplicaciones digitales Lo hacen por medio de juegos Lo hacen por medio de diferentes actividades lúdicas Pero que les van a permitir a ellas Aprender realmente Y tener un primer acercamiento Hacia la tecnología Y ojalá que tengan una carrera en tecnología en el futuro Es que están muy contentas Porque no solo están jugando Sino que están aprendiendo Y de esta forma está cerrando la brecha social Toda esta actividad del Mintic Aquí en Colombia 3.0 ¡Sí! Sí, ministro Yo me encuentro aquí otra vez En la carpa de la tele pública Donde estoy a punto de atender Este festival que se llama Rec Motion Donde todas las personas pueden hacer contenidos digitales Con su teléfono Mario está aquí con Rec Motion Y nos va a explicar Por qué es importante este festival Y por qué tú debes crear tus contenidos Y enviarlos Yo pienso que no es tanto importante Es fundamental Porque es abrir un espacio A la creatividad de muchos Hay muchos límites A veces que nos ponemos Ay, es que no sé si arriesgarme A grabar algo O a mostrar O a tatuar ¿Verdad? Una historia interesante en mi celular Señores Háganlo Háganlo que no importa si perdemos O ganamos Lo importante es participar Y mostrar que la creatividad Es fundamental Mostrémosla Y nos da démosle a la cabeza La posibilidad de jugar Y divertirnos Solo con un aparato Es en serio Entonces lo primero es saber Qué estamos contando Qué queremos contar Y a quién se lo queremos contar Y automáticamente Eso también nos va a dar Un desarrollo De unos perfiles de personajes De unas situaciones dramáticas Que pueden ser interesantes Para esa audiencia Estas son dos chicas Que me encontré Que quieren participar Y que tienen ideas Y contenidos ¿Ustedes cómo les pareció La inauguración del festival? Me pareció muy dinámica Muy entretenida Creo que todos aprendimos mucho Con estos personajes Y con los invitados Que nos trajeron Y pues nos motivaron A trabajar Por nuestros propios medios Bueno y ustedes son Una parte vital De este festival Red Motion Que vinieron aquí A contarle a todo el mundo Cómo es su historia Y a motivarlos ¿Qué les quieres decir tú A la gente que está empezando Para que se motiven A hacer sus series A producir sus ideas Y a mandarlos ahí Y ponerlos a la disponibilidad De todo el mundo? Nada O sea les decimos Que se lancen Si tienen proyectos Para el Colombia 3.0 Lancen los proyectos Inscríbanse Y sobre todo Si están empezando Y tienen ganas de eso Vayan a estudiar Porque es importante Para el medio O sea audiovisual Gente preparada Guionistas preparados Directores preparados Actores Que tengan experiencia Como actores En clases de actuación Y si tienen Y están recién en el colegio Y están experimentando Experimenten Esa es la etapa De hacer lo que quieran Y van a tener Todo el público del mundo En el YouTube Esperamos que les haya gustado Todo lo que les presentamos En este programa Pero se nos acabó el tiempo Como siempre Y entonces Les queremos agradecer Que nos hayan acompañado En esta gran experiencia Que ha sido Colombia 3.0 Y sobre todo Queremos invitarlos A que nos reten Nos cuenten Que queremos Que quieren ustedes Que nosotros hagamos Cuáles son sus experiencias Sus videos Sus saludos Y nos visiten en todas partes Pero sobre todo Que nos vean En señal institucional A las 11 de la mañana Todos los domingos ¡Gracias! ¡Gracias!